Una volqueta del municipio de Girón cargada con alimentos no perecibles, agua, pañales, ropa, colchones y más artículos, salió desde la casa del adulto mayor a las 14 horas del martes 19 de abril con destino hacia la ciudad de Cuenca para ser entregada en la gobernación de la SUAI y que esta entidad a su vez envíe a su similar de Manaví para que sea repartida entre las personas damnificadas por el terremoto del pasado sábado, que devastó varios poblados. Todos los artículos recolectados han sido donados generosamente por la población jironense, quienes de esta manera se solidarizan con los hermanos que hoy atraviesan duros momentos. Para el efecto, se han instalado dos puntos de recepción. El primero estuvo ya operativo el domingo en la estación de bomberos Girón con atención permanente. El segundo en el parque central de Girón frente al municipio con personal de la entidad. Este es el primer envío de donaciones de parte de la población jironense canalizados a través de las instituciones para los damnificados de Manaví. Pero la recolecta continúa y se espera completar un nuevo cargamento y no se descarta hacer una entrega directa en la zona cero, ha indicado el alcalde. La casa del adulto mayor se convirtió en bodega donde se clasificaron los productos. Luego personal municipal y del MIES procedieron a cargar el camión rumbo a su destino. Los puntos de recepción de donaciones continúan abiertas o también puede colaborar solicitando vía telefónica para que personal acuda a su vivienda a retirar sus contribuciones.